Más noticias para River Se conocieron 5 casos más positivos de coronavirus en el plantel y no llegaría a presentar 11 contra Santa Fe en el partido de la Copa Libertadores del día miércoles Leonardo Poncio, Alex Vigo, Gonzalo Montes Fabián Lodoño Bedoya y Lucas Beltrán dieron positivo al test de coronavirus y se suman a los 15 casos confirmados del último sábado Con estos nuevos contagios ya son 20 los futbolistas con coronavirus del millonario La lista que presentó River a la Comebol es de 32 pero no se llegaría a los 11 iniciales debido a la lesión de Enzo Pérez en el último minuto del superclásico anteboca quien no estaría en condiciones de jugar Además también recordemos que Javier Pinola está lesionado y hasta el momento no fue dado de alta Se estima que recién esto ocurriría en 10 días Además River está a la expectativa por poder sumar a Leonardo Díaz a la lista de la Copa Libertadores En el reglamento de la Copa se habla de casos excepcionales para poder presentar solicitudes para reemplazar a un arquero Y para la FIFA y Comebol el coronavirus es justamente un caso excepcional De esta manera River intentará lograr una habilitación especial de la Comebol para poder sumar al chico Leonardo Díaz quien debutó ayer anteboca sin tener un contrato profesional y sin sequera haber jugado un partido en la reserva del club Aunque la respuesta de Comebol es una incógnita Teniendo en cuenta que el millonario lejos estuvo de aprovechar los 50 jugadores que se permite inscribir para esta edición de la Copa Libertadores Hasta el final del video no olvides de suscribirte y darle tu like al video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!